Gracias por vuestra asistencia a la presentación de los programas de la temporada de abono de septiembre a diciembre de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Estos programas se enmarcan en una temporada que es para nosotros muy especial, ya que supone el 30 aniversario del nacimiento de esta formación sinfónica, una celebración que nos invita a escuchar y contemplar con perspectiva el largo recorrido que significan estos 30 años de un proyecto cultural que hasta la fecha ha sido claramente fructífero y ha permitido que la OSCIL sea considerada en la actualidad como una de las orquestas españolas de mayor prestigio. Al mismo tiempo, esta efeméride será el punto de partida y el estímulo que nos impulse a diseñar el futuro de una orquesta que debe seguir creciendo como formación musical y cuya proyección fortaleceremos con nuevos e ilusionantes proyectos artísticos en la búsqueda permanente de la excelencia y, sin olvidar, el compromiso social y territorial que mantiene con la sociedad de Castilla y León a través de los programas que viene desarrollando. Así, apostamos por la excelencia y el compromiso como ejes estratégicos imprescindibles a la hora de perfilar el proyecto futuro de una orquesta del siglo XXI, como es la OSCIL, con el objetivo de incorporar nuevos elementos en la difusión del repertorio y potenciar todo el talento, la creatividad y versatilidad que atesoran el conjunto y cada uno de los miembros de esta formación. Por ello, abordamos esta nueva temporada bajo dos premisas, acercar la música y la cultura a todos los ámbitos y avanzar con prudencia en la habitualidad de los conciertos en el Centro Cultural Miguel de Libes. En ese camino y siguiendo el modelo que instauramos en 2020, se mantiene la programación de un ciclo de conciertos más cortos y adaptables a las circunstancias cambiantes de la situación sanitaria que estamos viviendo como paso necesario para recuperar poco a poco todos los elementos que acompañan a los conciertos y a la orquesta. Bajo este diseño, desde la nueva gerencia de la orquesta, se ha definido una temporada muy atractiva y que se sustenta en tres elementos fundamentales, la variedad de estilos y épocas, el equilibrio en la estructuración de los programas y la excelencia en la calidad artística. Este ciclo de seis conciertos presenta una programación con un alto grado de variedad que puede considerarse casi una pequeña temporada en sí misma, desde el clasicismo mozartiano, pasando por distintos tipos de romanticismo, como el temprano con Beethoven, el ruso con Glimka y Murgorski, el francés con Sensens, el componente pseudoespañol con Paulín Biardot, el sumum del sinfonismo con Wagner, la época neoclasicista de Stravinsky, hasta una exploración de la evolución de la música finlandesa, desde su pionero, el postromántico Jan Sibelius, hasta la música de nuestros días con Cailla Sahariana. Con ello, queremos revivir y compartir con muchos de los abonados que apoyaron a la orquesta en sus inicios aquella jornada fundacional para poder apreciar esta música desde una realidad acústica y técnica mucho más favorable como es la que nos brinda en la actualidad la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel de Libes. Una celebración que estará acompañada de otras conmemoraciones significativas como el centenario de la muerte del compositor francés Camille Saint-Sens, el segundo centenario del nacimiento de la compositora de origen franco-español Paulín Biardot García y el 50 aniversario de la muerte de Igor Stravinsky. Además, hemos apostado por estrenos con los que queremos difundir y dar mayor visibilidad a través de interpretación de sus obras orquestales al talento de compositoras de los siglos XIX y XX como Paulín Biardot García y el Frida André que fueron verdaderas pioneras en abrir nuevos caminos y dar curso a su creatividad a través de la composición musical. Respecto a la obra de la compositora de origen franco-español Paulín Biardot García, la hostil, ha querido celebrar su aniversario con el encargo de la orquestación de algunas de una selección de sus canciones. También hemos reservado un espacio en el programa para destacar la obra de compositoras de nuestro tiempo como la finlandesa Caiga Sariajo que en los años 70 era la única mujer que estudiaba composición en la Academia Sibelius de Helsinki. Todas ellas valiosas referencias que pueden servir de inspiración o estímulo a muchas jóvenes artistas que en la actualidad quieren desarrollar su talento en el ámbito de la creación sinfónica. Por otro lado, en el marco del quinto centenario del movimiento comunero, la orquesta llegará a todas las provincias de la comunidad autónoma a través de la ópera Los Comuneros del compositor leonés Igor Escudero. Tampoco faltará nuestra orquesta su cita con festivales que se celebran en distintos puntos de nuestro territorio, como el Festival de Música Española de León, entre otros. También estará presente en eventos habituales como la Seminci, el concurso de piano Frechilla Zuloaga y el concierto de homenaje a Jesús López Cobos en Toro, junto a otros programas dentro de su misión de acercar la orquesta a todos los amantes de la música de Castilla y León. Dentro de este objetivo, queremos anunciar que nuestra intención es retomar el abono de proximidad en el mes de septiembre. En este momento, no podemos adelantar más detalles sobre este programa que solo se pondrá en marcha si la situación sanitaria nos permite ofrecer todas las garantías necesarias para el desarrollo de los conciertos sin ningún tipo de riesgo. En resumen, el ciclo de conciertos de abono septiembre-diciembre está formado por seis programas de temática diferente que incluyen un total de 18 conciertos. En cada programa se ofrecerán tres conciertos que se celebrarán de jueves a sábado. El aforo de la sala se irá ajustando a la evolución de las condiciones sanitarias. Por ello, los abonos de la temporada de primavera no podrán renovarse, sino que será necesario adquirir uno nuevo para la nueva temporada. Se podrán adquirir desde el 21 al 28 de julio en las taquillas del Centro Cultural Miguel de Libes y a través de la web. La venta de este abono para el resto del público se realizará a partir del jueves 29 de julio tanto en la taquilla como a través de la página web del Centro Cultural Miguel de Libes. En cuanto a los precios, quiero señalar que se mantienen sin variaciones respecto a la temporada anterior y con descuentos para los colectivos mayores de 65 años, personas con especiales necesidades, jóvenes y personas desempleadas. Por supuesto, en el Centro Cultural Miguel de Libes se seguirán guardando las medidas exigidas por las autoridades sanitarias y también será imprescindible que los asistentes a los conciertos de esta temporada se acojan a las indicaciones que reciban para alcanzar así una cultura segura y exigente. Termino destacando la ilusión por la temporada que hoy les presentamos, una temporada que, como he dicho, conmemora el 30 aniversario de la orquesta y que queremos disfrutar al lado de las personas de Castilla y León que inspiran y dan sentido a nuestra orquesta. En septiembre, seguiremos dando a conocer más noticias sobre la actividad de la orquesta en otros campos. Hoy tenemos el placer de presentar este programa que sirve para iniciar una nueva etapa. A continuación, veremos un pequeño vídeo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.